El Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería, SINATRAE, lleva un paro por 72 horas en todos los hospitales del país, en demanda al cumplimiento de los acuerdos arribados con el Ministerio de Salud. Así lo informó este miércoles Rosa Martínez, quien es la secretaria regional de SINATRAE. Este es el resultado de una autoridad que tenemos, incompetente, arrogante, cerrada al diálogo, dicen una cosa, luego hacen otra. Tenemos el hospital de Senovis paralizado. Ya hoy va el sexto día, sin ninguna conversación. Además, entre otras cosas, que nosotros hicimos una reunión con ellos y quedaron de hacer reestructuraciones en los hospitales por la falta de personal. Cuando la autoridad de enfermería vino, nos encontramos con que ellas dicen que eso es algo muy difícil, que no se podía hacer y por eso hoy estamos aquí en pie de lucha. Mientras que el director de Centro Hospitalario San Vicente de Paúl, Francisco Ureña, respondió. El Hospital San Vicente de Paúl recibió en el día de ayer una notificación por parte del Sindicato Nacional de Enfermería que donde expresaban que se irían desde el día de hoy a un paro por 72 horas, en la comunicación denuncian que hay una serie de situaciones aún sin respuesta. Dentro de ellas, ellos alegan que hay un déficit de personal. Lo mismo, en los últimos días el hospital ha recibido ya algunos nombramientos de enfermeras para nuestro centro. Entendemos que es una situación que no se ha de corregir de un día para otro, ya que esto encierra manejo de recursos, un asunto de presupuesto. Pero en el entendido de esto, el Servicio Nacional de Salud ya está dando respuesta desde hace días, tal vez no con la celeridad con que las enfermeras entiendan, pero sí ha habido nombramiento de personal en los últimos días en este hospital. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.